Y aquí lo está anunciando ya el exalcalde de Medellín, que no terminó, por cierto, su mandato por retirarse unos meses antes de terminar con su mandato. Allí como alcalde de Medellín se retiró para apoyar a un candidato, a Opegui, que pues no ganó en las elecciones, ¿cierto? Pero se retiró antes de tiempo, por lo que fue muy criticado. Esto, pues, imagínense, o sea, retirarse para apoyar a un candidato inmediatamente, no terminar su mandato. Ahora quiere lanzarse a la presidencia. ¿Ustedes qué opinan? Alternativa para el año 2026. Y desde ya le digo a los que quieren sacarnos del camino, eliminarnos del proceso político, que eso les va a salir mal. Porque entre más nos tratan de sacar, es porque más miedo les causamos hacia adelante. Pero entonces, ¿es probable o será un hecho que se va a lanzar? ¿Usted qué cree? Toda la gente sabe que somos una alternativa para el 26. Y vamos a defender esa alternativa para el 26. Sabemos que nos van a perseguir. Somos una opción joven, disciplinada, que cree la tecnología como la herramienta más poderosa para transformar al país. Pero además que ha hecho una batalla dura, firme contra la corrupción. Que nos han enfrentado mafias, que nos han enfrentado carteles y que no nos hemos dejado. Que nos han perseguido y que aquí estamos. Y en el 26 vamos a dar la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!